Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Kalev. ¿Estás listo? Lección 6. Luchando con la Fuerza de Cristo. ¡Hola Kalev! Esta semana estudiamos la lección titulada Luchando con la Fuerza de Cristo. Y como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Acán. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel José. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Kalev. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! ¡Primera pregunta! ¿Qué parentesco tenía el orfebre con el papá de la historia? A. Tío B. Abuelo C. Amigo D. Hermano ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. El orfebre es su amigo. Segunda pregunta. Según el video de esta semana, ¿cuál es la diferencia entre los metales y nosotros? A. Ninguna B. Que los metales se compran, nosotros no C. Que los metales no hablan, y nosotros sí D. Que los metales no tienen voluntad La respuesta correcta es la D. Que los metales no tienen voluntad Tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes textos dicen que el Espíritu nos lleva a la verdad y nos convence? A. Mateo 16, 8 y 13 B. Marcos 16, 8 y 13 C. Lucas 16, 8 y 13 D. Juan 16, 8 y 13 ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Juan 16, 8 y 13 Pregunta número 4 ¿A quién debemos matar de hambre según la lección de esta semana? A. Al orgullo B. Al mal genio C. Al lobo que llevamos dentro D. A la pereza La respuesta correcta es la C. Al lobo que llevamos dentro Quinta pregunta Colosenses 1, 29 dice Con este fin trabajo y Fortalecido por el De Cristo que obra en mí A. Lucho, poder B. Sigo, valor C. Me canso, espíritu D. Corro, dominio propio Tiempo La respuesta correcta es la A. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí Sexta pregunta ¿Qué es lo que juega un papel decisivo en nuestro proceso de refinamiento? A. La perseverancia B. El amor C. Nuestra voluntad D. El arrepentimiento La respuesta correcta es la C. Nuestra voluntad Pregunta número 7 ¿De qué habla Mateo 10, 22? A. De perseverar B. De obedecer C. De crecer D. De hacer la voluntad del padre La respuesta correcta es la A. El que persevere hasta el fin, éste será salvo Octava pregunta ¿Cuál es la situación que enfrentaron los padres a la cual reaccionaron de distinta manera? A. Sus hijos fueron asesinados B. Sus hijos fueron secuestrados C. Sus hijos fueron violados D. Sus hijos se perdieron La respuesta correcta es la A. Fueron asesinados Pregunta número 9 Cuando se habla en el video de ser comprometidos, ¿qué pasaje bíblico se menciona? A. Mateo 5, 29 B. Romanos 8, 38 C. Jeremías 24, 7 D. Proverbios 5, 29 Tiempo La respuesta correcta es la A Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Décima pregunta ¿Cómo salimos del crisol cuando nos resistimos? A. Quemados B. Con las mismas impurezas C. Calientes D. Dañados Tiempo La respuesta correcta es la B Con las mismas impurezas Siguiente pregunta En el video de esta semana, ¿con qué se compara el orgullo? A. Con una venda B. Con una carga C. Con una lanza D. Con una pared La respuesta correcta es la A Con una venda Siguiente pregunta ¿En qué libro mencionado en el video dice que engañoso es el corazón? A. Isaías B. Jeremías C. Lamentaciones D. Proverbios ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B La respuesta correcta es la B Engañoso es el corazón más que todas las cosas Siguiente pregunta Completa la siguiente frase La lucha se gana con... Pero la... Pero la... De poder de ese esfuerzo es Dios A. Esfuerzo Fuente B. Ganas Fuerza C. Perseverancia Base D. Voluntad Esencia Tiempo La respuesta correcta es la A La lucha se gana con esfuerzo Pero la fuente de poder de ese esfuerzo es Dios Pregunta número 14 El video de esta semana nos dice que todos, en absoluto, pasamos por diferentes crisoles y que todos salimos de ellos de la misma manera Esta frase es A. Verdadera B. Falsa La respuesta correcta es la B No todos salen de la misma manera Última pregunta ¿De qué material era el espejo que el orfebre le regaló al papá de la historia de esta semana? A. Metal B. Plata C. Oro D. Bronce ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B Plata ¡Terminamos! Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado Si alcanzaste el nivel Caleb ¡Felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo Porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb Recuerden que juntos podemos crecer más Me un buen día a todos los comentarios de los comentarios de la noche ¡Terminamos! 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 ¡Terminamos!